Hola, esta es la unidad 5, expresiones con fenómenos meteorológicos. El tiempo meteorológico es un tema de conversación recurrente cuando no sabemos de qué hablar con alguien y a veces también es muy útil para romper el hielo. Vamos a empezar esta unidad hablando de la lluvia de ideas. ¿Conoces esta expresión? Una lluvia de ideas es cuando queremos generar muchas ideas diferentes sobre un tema en particular con un grupo de personas. Cada uno dice lo primero que se le viene a la cabeza, teniendo así varias ideas con las que poder trabajar para solucionar un problema o producir o crear algo nuevo. Hay muchas expresiones coloquiales en español con palabras que proceden de fenómenos meteorológicos y en esta unidad vamos a ver algunas de las más usadas. ¿Hacemos una lluvia de ideas? Gracias. Gracias por ver el video